Hola, soy ObiJuan. Este es el videoblog del 5 de noviembre del 2020. Mañana, día 6, recordad que tenemos la OSDEM, así que ahí estaremos todos friqueando y disfrutando de los makers. Vamos a continuar con el tutorial viendo las memorias síncronas. Las memorias síncronas son exactamente iguales que los bancos de registro, es decir, son un conjunto de registros agrupados. Entonces, a cada uno de los registros le asignamos una dirección de memoria. La única diferencia que hay es que tanto las lecturas como las escrituras son síncronas. Esto significa que sólo se realizan cuando llega un flanco de reloj. Recordad que en los bancos de registros las lecturas eran combinacionales y las escrituras eran síncronas, pues en una memoria síncrona tanto las lecturas como las escrituras son síncronas. Hay que esperar a un flanco de reloj, pero por lo demás son exactamente iguales. Tenemos, aquí se ha dibujado una en genérico, tenemos las direcciones. Por aquí viene cuál es la dirección de la que quiero leer o a la que quiero escribir. Le tienes que pasar el dato, el valor que quieres guardar en cada una de las posiciones de memorias o de los registros. Y aquí la señal de escritura, que a veces de forma abreviada, la señal de write, escribimos wr. Cuando está a 1 hacemos una escritura y cuando está a 0 lo que hacemos es una lectura. Pero funcionan igual que los bancos de registros. Por eso el modelo equivalente de una memoria síncrona sería un banco de registros, este es uno de 8x8, al que le hemos añadido un registro que está capturando a la velocidad del reloj del sistema. De esta forma, cuando hacemos una lectura, write es 0, el banco me lo devuelve inmediatamente porque es una lectura combinacional, esto se captura y hasta el siguiente ciclo no me devuelve el dato de salida. Pues todo esto es el modelo equivalente que sería una memoria síncrona. ¿Ventajas que tiene la memoria síncrona? Pues que tanto la lectura como la escritura son iguales, en el sentido de que las dos ocupan un ciclo de reloj. Entonces, pues nos es más fácil para sincronizar nuestros circuitos, porque no hay un caso en el que tarde un ciclo y en el otro 0. No hay uno más lento y otro más rápido, sino que tanto lectura como la escritura son las dos síncronas, las dos iguales, controladas, siempre de la misma forma. Las memorias es algo que se utiliza tanto, que bueno, ya hemos visto aquí cómo se implementan, simplemente utilizando los elementos básicos, los biestables y las puertas lógicas. Pues con eso podemos implementar cualquier tipo de banco de registros o cualquier tipo de memoria. Sin embargo, se usan tanto que las FPGAs suelen tener en su interior bloques específicos de memoria. En concreto, en el caso de las FPGAs de Lattice, de la familia ICE40, pues estos bloques de memoria son memoria síncrona. Y se llaman BRAMS. Estos recursos los tenemos dentro de la FPGA. Voy a sacaros aquí, esta sería nuestra FPGA. Pues sabéis que dentro tenemos los bloques lógicos, que son los biestables, los cables y las puertas lógicas, que nos permiten implementar cualquier cosa, incluso memorias, todo, con los bloques lógicos. Pero además tenemos estos BRAMS, estos bloques de memoria RAM síncronos, que son específicos para implementar la memoria. En total, tenemos 32 de estos bloques RAM y cada uno de ellos, cada BRAM, tiene 4096 bits. Y decimos bits porque la organización interna la podemos hacer como nosotros queramos. Así tú puedes tener una memoria síncrona con posiciones de un bit, registros de un bit, de dos bits, de tres bits, de cuatro bits, uno muy típicos de ocho bits, de un byte, tener memoria, pues una memoria de 16 bytes, de 32 bytes. En el caso de los bytes, pues dividimos los 4096 entre ocho y nos da 512. Es decir que cada una de estas BRAMS, cada uno de estos bloques internos de la FPGA, tiene 512 bytes. 4096 bits, porque la estructura podemos dar la que nosotros queramos. Pero si usamos la típica estructura de bytes, pues serían 512 bytes. Así nos encontramos con estos bloques que tenemos en la colección IceMem, que es la colección donde tenemos todos estos bloques, los bancos de registros y las memorias síncronas para que las podamos utilizar en nuestros circuitos fácilmente. Ya están implementadas para vosotros. Pues tenemos esta, por ejemplo, que es de 16 bytes. Esto ocupa un bloque de memoria RAM, lo que pasa que ese bloque no está usado. Recordad que un bloque entero son 512 bytes, 4096 bits. Pero si metemos esta, pues estamos consumiendo un bloque entero, pero de ese bloque solo usamos los 16 bytes. Teníamos esta de 32 bytes, de 64, que también no está el bloque completo, de 128 bytes, de 256 bytes. 512 bytes, que esta ya sí que me ocupa un bloque completo, de un bloque RAM completo. Y luego tendríamos pues de un kbbyte, aproximadamente un kilobyte, de dos kbbytes, dos kbbytes, cuatro, ocho. Y lo máximo que podríamos tener sería esta de 16 kbbytes, aproximadamente 16 kbbytes, que ocuparía las 32 bloques de memoria RAM. Según la FPGA que utilicemos, pues tendremos más recursos o menos. El Alhambra 2, el modelo que estamos utilizando, es la ICE 40, que tiene, es el modelo 8K, que tiene hasta 32 bloques de RAM. Con lo cual podemos tener como máximo 16 kbbytes, aproximadamente. Más, todo lo que podamos implementar con los bloques lógicos, que con los bloques lógicos, con todos los biestables que tenemos ahí, podemos crear también memorias. Bueno, vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a probar una memoria síncrona de 16 bytes. Y para estos ejemplos que vamos a hacer manualmente, nos da igual si es un banco de registros o una memoria síncrona. Porque como lo vamos a probar manualmente, me da igual. Pero bueno, simplemente para que lo veáis en funcionamiento. Nos pasamos al otro escenario, vamos a meter aquí ICE Studio. Voy a quitar la Alhambra. Y aquí tenemos nuestra, esta sería nuestra memoria síncrona de 16 bytes. Como tiene 16 bytes, pues nuestro bus de direcciones tiene 4 bits. El dato que entra es un byte, 8 bits. Y aquí tenemos la señal de write. Y la salida es un dato de 8 bits. Pues igual que lo que hemos hecho hasta ahora. El contenido de esta memoria, aquí lo estamos inicializando un valor. Le podemos dar aquí unos valores iniciales. Que en este ejemplo, pues estamos dando un valor igual a su dirección. Así en la dirección 0, pues tenemos el valor 0. En la dirección 1, el 1. Y en la dirección 15, pues el valor 15. Los valores los ponemos en hexadecimal. Y para acceder a esta memoria, pues aquí igual vamos a utilizar los LEDs y los pulsadores para manejarla. Y usamos el truquito este de las pulsaciones largas y cortas. Tenemos aquí dos bloques que me permiten diferenciar entre pulsación larga y corta. Así, utilizaremos los botones 1 y 2 pulsaciones cortas para navegar por la memoria, incrementar o decrementar, ver qué es lo que hay en una posición más arriba o más abajo. Y luego tendremos las pulsaciones largas para escribir en la posición actual un valor 1, incrementarlo en 1, en una unidad o incrementarlo en 64. Bueno, es un ejemplo que se me ha ocurrido para que podamos probar cómo funcionan estas memorias. Así que las vamos a sintetizar, como siempre, le damos aquí al control U, activamos nuestra cámara para verlo y vamos a juguetear un poco. Pues ahora mismo estamos viendo lo que hay en la dirección 0, que hemos dicho que era un 0. Si le doy aquí una pulsación corta, me voy a la dirección 1, que tenemos un 1, aquí la 2 tenemos un 2, aquí la 3 un 3. Y aquí nos podemos ir moviendo y si le damos aquí pulsación corta, vamos hacia atrás. Son dos botones de navegación de la memoria. Nos vamos aquí, por ejemplo, a la 0. Si hacemos una pulsación larga aquí, pues sumamos 64. Aquí, si le volvemos a dar, sumamos otro 64. Ahora aquí otro 64. Esto estamos en la posición 0. Ahora me la sé de memoria, ¿no? Pasamos a la siguiente, que sería la 1. Pues vamos a grabar otro dato, vamos a grabar aquí, por ejemplo, otro 64. Aquí lo vamos a incrementar en 1. Pasamos a la siguiente, a la siguiente. Y bueno, pues un ejemplo para que veáis que podemos modificar. Así, me voy a ir a la última, por ejemplo, a la dirección 15. Pues aquí vamos a grabarle también, pues, el número este y aquí el 16. Este. Avanzamos, pues aquí en la 0 teníamos esta, teníamos esta, esta. Y bueno, aquí podemos ir viendo. Este es un ejemplo muy sencillo para que veáis cómo estamos leyendo la memoria y cómo estamos escribiendo valores de una manera muy rupestre. Porque lo estamos haciendo con pulsadores, ¿no? Pero bueno, para que veáis cómo funciona esto. Aquí me daba igual si es un banco de registros o una memoria asíncrona, porque como lo estoy usando con tiempos muy lentos, ¿no? Lo estoy haciendo a mano, pues me da igual. Este mismo ejemplo vamos a verlo, también así manual, pero en vez de con botones, oye, vamos a meterle el panel web, ¿no? Porque los paneles web, pues, mola mucho. Son mucho más... A mí me gusta más usarlo porque podemos tener más botones. No solo estamos limitados a los dos pulsadores físicos y a los 8 LEDs que tenemos en la alambra, sino que podemos tener más información. Así que vamos a cargarlo aquí y directamente lo voy a sintetizar y lo vamos a ver en el panel. El circuito es exactamente el mismo, lo que pasa que ahora utilizamos para navegar, vamos a utilizar los botones virtuales, el S y el T, que me permiten incrementar una dirección o decrementar otra dirección, y con los botones R y Q, pues, sumamos 64 o sumamos R. Oye, que también podíamos haber utilizado los switches para establecer el número binario de la dirección. También. Pero, bueno, este es un ejemplo distinto. Vamos a activar aquí nuestro panel. Ya hemos cargado. Pues, vamos a navegar. Inicialmente, el contenido que tenemos es el mismo. Aquí tenemos metido la memoria. El contenido es el mismo. Inicialmente, en la dirección 0 tenemos el 0, la dirección 1 el 1. Es decir, en cada posición de memoria hemos grabado un número igual a su dirección. Bueno, pues, por meter un dato. Vamos a navegar. Con la T vamos hacia adelante. Aquí vemos la dirección a la que estamos accediendo. Y aquí vemos el dato que está guardado en esa dirección. ¿Ves? El dato es igual a su dirección. Porque lo hemos hecho así, como ejemplo. Podemos ir hacia adelante o podemos retroceder a las direcciones. Nos vamos aquí a la 0. Y si le damos aquí a la R, pues, le sumamos 64. Hay un 0. Pues, aquí ponemos 64. Le sumamos otro 64. Y si le damos aquí, sumamos 1. Esto está en la dirección 0. Pasamos a la siguiente. En la dirección 1, pues, tenemos esto. Vamos a sumarle aquí esto. En la dirección 2, pues, vamos a sumarle aquí otro dato. En la dirección 3, lo dejamos igual. A 4 igual. A 5, la 7, por ejemplo, pues, metemos aquí otro valor. Vámonos a la 15. Y en la 15, pues, vamos a meterle todo unos. Vamos a meterle aquí esto. Y aquí, pues, vamos a darle muchas veces. También le puedo dar aquí en el teclado. Bien en el teclado o con el ratón. Podemos darle. Vamos a meterle el 255. Y ahora vamos a navegar. Pues, en la dirección 0 tenía metido este valor. En la 1, esta. Volvemos para atrás. ¿Veis? Así. Y, bueno, este es un ejemplo muy sencillo. Estamos accediendo a una memoria de 16 bytes. Tanto en lectura como en escritura. De manera manual. Insisto, no nos da igual que sea una memoria síncrona. Porque como lo estamos haciendo manualmente. Aquí nos da igual. Bien. Pasamos ahora a lo siguiente. Hemos visto ya los dos ejemplos. La hemos parado con el panel web. Bien. Ahora. ¿Cómo sabemos cuántos recursos estamos consumiendo? Bueno, pues, Ice Studio tiene aquí una opción. Y esto sí va a ser ya una diferencia con las memoria, con los bancos de registros en comparación a las memoria síncronas. Tenemos aquí una opción. Que es ver recursos de la FPGA. Cuando le damos. Nos aparece aquí. Los recursos que estamos utilizando. Típicamente me aparecerán en blanco. Y para que. Para saber cuánto está consumiendo. Tenemos que sintetizar o cargar el diseño. Lo voy a hacer. Ya lo tenía hecho de antes. Pero lo voy a hacer para que lo veáis. Entonces, ahora aquí ya podéis ver todos los recursos. ¿Cuánto me está ocupando este circuito en hardware? Pues mira, me está diciendo. LC son las Logic Cells. Me está diciendo que este ocupa. 375 bloques lógicos. Los bloques lógicos son. Bloques que tienen biestables. Tienen puertas lógicas. Para hacer circuitos combinacionales. En total. 375 células lógicas. De 7680 que tenemos. Es decir. Estoy usando un 4% de los bloques lógicos. Insisto que aquí en bloques lógicos. También podemos meter memorias. Porque las memorias también las construimos con bloques lógicos. Con biestables. Y con puertas lógicas. Pero aquí me dice. ¿Cuántos bloques RAM estamos usando? Pues un bloque RAM. De los 32 que tenemos. Claro. Estoy usando un bloque. Que en realidad. Esta es una memoria de 16 bytes. Sabemos que ese bloque lo estamos desperdiciando. Porque me permitiría utilizar más. Pero bueno. Como el sintetizador. O como están organizadas las FPGAs. Pues es por bloques de este tamaño. Pues estoy gastando uno de los 32 bloques que tengo. Es decir. Estoy gastando un 33% de los bloques disponibles. Bueno. Más cosas. Seguimos avanzando. Voy a consultar aquí. Vale. Los recursos usados. Vale. La implementación. Bueno. Y como implementamos. Estas memorias. Síncronas. Pues. Si lo implementamos. Utilizando. Los bloques normales de ese estudio. Es decir. Usamos los bloques lógicos. Los biestables. Y vamos construyendo nuestro banco de registros. Luego a eso le añadimos un registro. Y lo convertimos en una memoria síncrona. Eso me va a funcionar. Lo que va a ocurrir. Es que el sintetizador. No va a detectar. Que es una memoria. Síncrona. Y por tanto. No me lo va a implementar. Usando los bloques de memoria RAM. Sino que me lo va a implementar. Usando bloques lógicos. Para que me detecte. Que la memoria. Que es una memoria síncrona. Y por tanto. Para que utilice. Los recursos específicos. De la FPGA. Tenemos que hacer. Una implementación en Verilog. De este tipo. No voy a entrar en los detalles. Pero. Tenemos que hacerlo en Verilog. De esta forma. El sintetizador lo ve. Ve la estructura de esto. Y dice. Ah vale. Esto es una memoria síncrona. Pues en vez de implementarlo. Utilizando bloques lógicos. Lo voy a implementar. Utilizando. Los bloques específicos. Que tiene la FPGA. Es decir. Los bloques RAM. Por eso. Si nos metemos. Aquí. En. Si nos metemos. Dentro de. De esta memoria. La de. La de. 16 bytes. Dice. Quiero ver. Como está implementada. Pues está implementada. Con este código. En Verilog. Para que. El sintetizador. Me lo implemente. Como. Usando los recursos. Que tiene la FPGA. Para ello. Este proceso. Que tiene. Que usa el sintetizador. De. A partir del código. En Verilog. Detectar. Cuál es el hardware. Real. Que está describiendo. Eso se llama. Inferir. El sintetizador. Infiere. Qué componente. Es el que le estás. Describiendo aquí. Entonces. Según las sintaxis. Que utilicemos. Pues inferirá. Un tipo de circuitos. O inferirá. Otro tipo. De circuitos. Bueno. Esto no quiero entrar. Tampoco. Mucho más en detalles. Vamos a pasar. A lo siguiente. Vamos a ver ahora. Viendo el cronograma. Cuál es la diferencia. Que hay. Entre. Entre un banco de registros. Y una memoria. Síncrona. Y vamos a utilizar. El mismo ejemplo. Que usamos. Con el banco de registros. Aquí. Siempre que veáis un cronograma. Hay mucha información. Que procesar. Entonces. No. 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 No me viene a la cabeza todo de golpe. No. No. Pues aquí. En este ejemplo. Estamos haciendo. Cuatro ciclos de escritura. Porque la señal. Right. Está a uno. Y estamos haciendo cuatro ciclos de lectura. Por ese mismo ejemplo que vimos. En el vídeo pasado. Aquí tenemos las señales de interfaz. Que son las mismas. Que es para los bancos de registros. La tenemos las direcciones. El dato de entrada. y la señal de escritura. Y entonces en las direcciones, en estos ciclos de escritura, estamos accediendo a 0, 1, 2 y 3. Estamos escribiendo en la dirección 0, en la 1, en la 2 y en la 3. ¿Y qué es lo que escribimos? Lo que me viene por el dato de entrada, 1, 2, 3 y 4. En la dirección 0 escribimos un 1, en la dirección 1 un 2, en la 2 un 3. ¿Por qué escribimos esos valores? Pues porque esto es un ejemplo, puedes escribir el valor que tú quieras, pero bueno, yo he elegido estos valores sencillos de ejemplo. Y luego a continuación, una vez que hemos escrito estos cuatro valores, a continuación leemos de las direcciones 0, 1, 2 y 3. Vamos a leer qué es lo que hay ahí escrito. Pues bien, en el banco de registros las escrituras eran síncronas, pues igual que la memoria síncrona. Esto significa que cuando tú pones la dirección, pones el dato que quieres escribir en esa dirección, pones la señal de write a 1 y hasta que no llega a un flanco de subida, no se me guarda el registro en la posición que le has indicado. Aquí, como hemos dicho en la posición 0, pues en la memoria 0 se me escribe este valor. Y así con todos. Hay que esperar a que venga un flanco de reloj. ¿Qué ocurre ahora con las lecturas? Pues que ahora las lecturas son síncronas. Esto significa que quiero leer lo que hay en la dirección 0, ponemos un 0, ponemos la señal de write a 0, y en ese momento la memoria no me devuelve lo que hay en la dirección 0. Habrá un valor, por supuesto, a la salida, pero es un valor que puede ser cualquier cosa, lo que había antes grabado, yo que sé. Un valor que no me interesa. El valor bueno me viene en el siguiente ciclo del reloj. Hasta que no llegue un flanco, no me devuelve el valor, porque es síncrona. Entonces, ahora aquí ya me dice, oye, que en la posición 0 tenemos un 1. Oye, ¿y qué hay en la posición 1? ¿Hay un 1? No, 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 no. En la posición 1, lo que hay en la posición 1, si tú me dices en este instante que quieres saber lo que hay, me estás diciendo que quieres leer, pues en el siguiente ciclo del reloj, aquí te digo lo que hay, un 2. ¿Veis? Entonces funciona igual que la escritura. Tanto la escritura como la lectura son, el mecanismo es el mismo. En el siguiente ciclo del reloj es cuando tengo que esperar el siguiente ciclo para darte el resultado de lo que me has pedido. O bien te he escrito el dato, o bien te lo estoy leyendo. Por lo demás, todo es exactamente igual. Vamos a seguir viendo ejemplos. Vamos a ver ahora una memoria un poquito más grande. Una memoria síncrona de un kilobyte, aproximadamente de un kilobyte, es decir, de 1024 bytes. Un kilobyte son 1024 bytes, pero yo tiendo a pensar más en kilos, ¿no? Entonces, para mí suele ser un kilobyte, pues aproximadamente 1000 bytes. Pues vamos a trabajar con esta memoria. Igual, así, de manera manual, para verla. Lo único que es una memoria un poco más grande. Como ya tenemos 10 bits para el bus de direcciones. Perdón, voy a ponerlo aquí en Ice Studio. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos la memoria de mis 1000 posiciones de memoria, 1024. Ahora, el bus de direcciones, lo que me llega por aquí, son 10 bits. El dato sigue siendo de un byte, la salida, por supuesto, de un byte, y la señal de escritura. Bueno, pues para depositar la dirección, vamos a utilizar switches. Vamos a utilizar un panel web, que esto, para eso usamos los paneles web, ¿no? Cuando tenemos que meter muchos botoncitos, pues vamos a verlo. Así que, sintetizamos. Y ahora os cuento algunos detalles más interesantes de este ejemplo. Ahora simplemente lo vamos a probar. Sintetizamos. Ponemos aquí nuestra interfaz. ¿Qué tenemos grabado en esta memoria de un K? Ahora, pues, está todo a ceros, salvo, en la dirección 100 en hexadecimal, hemos metido el valor AA, y en la dirección 300 en hexadecimal, hemos metido el valor 55. Esto se pone con esta anotación. Aquí, en el contenido, puedes meter directamente los valores en hexadecimal, o poner ampersand, la dirección, y a continuación, todos los datos que tú pongas ahí se van a guardar a partir de esa dirección. Entonces, aquí es una memoria que tiene todo a ceros, salvo en estas dos posiciones de memoria. Bueno, pues vamos a abrir nuestro panel web y vamos a acceder a estas posiciones de memoria. En el panel de ejemplo que yo tengo diseñado, este es un panel genérico, que inicialmente lo hice para poder meter aquí valores de 8 bits, pero como aquí necesitamos, para las direcciones, necesitamos valores de 10 bits, son direcciones de 10 bits, pues, utilizamos estos 8 bits más estos dos adicionales. Estos son los dos de mayor peso, y estos son los ocho de menor peso. En la dirección 0, pues ahora tenemos aquí un 0. Si le damos a aquí, ahora, en la dirección 1, pues tenemos 0. En la 2, pues un 0. Vamos a las posiciones de memoria que conocemos. En la dirección 100 es, aquí tenemos un 1, y el resto todo a ceros. Pues tenemos el valor 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, que este es el valor AA, que este es un valor que utilizamos mucho en hardware para representar patrones de encendido, apagado, encendido, apagado. ¿Qué tenemos en la dirección 300? O bueno, en la 101, es la 101, pues un 0. En la 102, un 0. En la 103, un 0. Vámonos ahora a la dirección 300. La 300 sería aquí, este 1 y este 1. 300 en hexadecimal. Pues aquí tenemos el valor 55, que es el complementario del AA. El AA estaba todo encendido, apagado, encendido, apagado, pues aquí es apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido. ¿Qué tenemos en la 301? Pues un 0. En la 302, un 0. En la 303, pues un 0. Vamos a guardar un valor. Los valores los escribimos aquí. Y así, por ejemplo, en la 301, pues vamos a poner todos a unos. Vamos a guardar este valor. Le damos aquí y lo guardamos. En la dirección 301, pues tenemos este valor. En la dirección 300, teníamos este. Y en la dirección 303, pues tenemos un 0. Vamos a irnos a la 100. Ahora, por ejemplo, en la 101, vamos a meter otro valor. Pues el valor 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 y 0. En la 100 tenemos este, en la 101, en la 103. Vámonos otra vez a la 300. Perdón, 300. La 301, que lo hemos grabado antes. Y así. Bueno, pues este es otro ejemplo de acceso aquí a la memoria asíncrona. Inciso, cuando lo manejo así manualmente, nos da igual si es síncrona o no asíncrona. Lo único que lo vamos a notar es que al ser síncrona, se implementa en bloques de RAM. Y por tanto, los recursos van a cambiar. Vamos a ver cuántos recursos hemos consumido aquí. Recursos de la FPGA. Vamos a volver a sintetizar. Veis, me sale ahora en blanco. Entonces, vuelvo a cargar o a sintetizar. Y ahora ya sí que podremos ver cuánto me ocupa esto. Que, por cierto, antes lo habéis visto pero no lo he comentado. Aquí, al acceder a la memoria, aquí también en los leds reales, también podíamos ver el contenido. Bueno, pues ¿cuántos recursos me ocupa? Pues mira, ahora me ocupa 613 células lógicas. Y me ocupa dos bloques de memoria RAM. Aquí está. En total, dos bloques de los 32 que tengo, estamos al 6% de la memoria. Por si no os habéis fijado antes. Aquí, si yo accedo, pues eso, a... Ay, bueno, ahora... A ver, aquí, en la dirección 100, veis, este valor que sale por aquí, también lo estamos viendo aquí. Voy a la 300. Aquí lo tenemos, veis. Aquí también está esto. Era por si no os habíais fijado antes, que seguro que sí, pero como yo tengo aquí mil pantallas, al final se me va la pinza y no sé qué os he enseñado y qué no os he enseñado. Bueno, ya para terminar, hemos visto cómo podemos meter este contenido aquí, usando esto. Podemos meter el que nosotros queramos. Pero, hombre, esto, las memorias las utilizamos para meter, por ejemplo, código máquina. Si usamos la memoria con un procesador, queremos meter aquí el código máquina y los datos que queremos usar con el procesador. ¿Cómo hacemos eso? Lo puedes meter de manera manual aquí. Haces copypaster, copias aquí el código máquina en la hexadecimal y ya está. O, podemos hacer que directamente esto se lea de un fichero. Y al sintetizarse, se abre ese fichero, se rellena la memoria y se sintetiza todo en tu hardware. ¿Cómo hacemos esto? Pues aquí lo tengo en este otro ejemplo. Que es el mismo, este mismo ejemplo con los paneles. Pero ahora, tenemos que utilizar aquí, esto no es contenido de memoria, esto sería un elemento de estos de constante. Metes un bloque constante, pero en este caso la constante que metes es el nombre del fichero. Importante el nombre del fichero, lo tienes que meter entre comillas. Y en este ejemplo, estamos metiendo el fichero ex22.list. Tiene que tener la extensión .list para que se reconozca como un fichero de memoria. Y este es un fichero que lo podemos editar al margen. Y aquí, aquí lo tendríamos. Y la sintaxis que usa es la misma que hemos utilizado en los ejemplos anteriores. Directamente, si tú pones valores en hexadecimal, pues se te mete en posiciones consecutivas de memoria, empezando desde la 0. Esto sería la dirección 0, la 1, la 2. Entonces, ahora lo que estamos metiendo, en la dirección 0 estoy metiendo el valor 10, en la 1 el 11, el 12, el 13, etc. Luego aquí le estoy diciendo, oye, a partir de la dirección 80 en hexadecimal, pues quiero que metas estos valores, f0, f1. A partir de la dirección 100 en hexadecimal metes estos valores. A partir de la dirección 300, estos valores. También podemos poner comentarios, que esto es súper importante. Para cuando tú metes ahí valores mágicos, pues tú puedes comentar para indicar qué valores son, ¿no? Pues oye, esto es la dirección tal, o esto se corresponde con código, con datos, o con lo que sea. Bueno, pues tú te generas este fichero por aquí. Y ahora cuando haces la síntesis, voy a ponerlo ahora, voy a poner ahora aquí el panel. Vamos a sacar el panel. Ya lo hemos sintetizado. Pues ahora vamos a ver qué tenemos en estas posiciones de memoria. En la posición de memoria, en la 0, 0, que teníamos un 10. Pues aquí está, 1, 0, 0, 0. En la siguiente, pues un 11, aquí un 13, un 12. Vámonos a la dirección 80. La 80 es la que tiene este bit más significativo a 1. Pues en la 80 tenemos el f0. En la 81, pues el f1. Vámonos ahora a la dirección 100. La dirección 100 es esta. En la dirección 100 tenemos el C0, en la 101 esta, en la 102 esta, etc. Y por supuesto, también podemos hacer escritura. Vamos aquí a escribir otro valor. Vamos a ponerlo todo a 1. En esta, lo ponemos todo a 1. En la 102, que sería la 100, en la 101, en la 102, lo hemos puesto todo a 1. Importante de esto, que esta información la hemos grabado al fichero. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerlo todo a 0. Y vamos a meter en otra posición. Por ejemplo, ahora metemos aquí en la posición. En la... Queremos que en la... En la 300f... No, pues vamos a meter otro valor. Por ejemplo, pues todo a 1. FF. Y en la siguiente, F0. Bueno, pues vamos a... Vamos a verlo. Grabamos este fichero. Ahora, volvemos a sintetizar. Esto es importante. Tienes que volver a sintetizar para que se lea el fichero nuevo y se genere el nuevo hardware con la memoria ya cargada. Y esa memoria ya se mete dentro de la FPGA. Vamos a esperar a que se sintetice. Voy a ir poniendo aquí nuestro fichero para comprobar mientras se va sintetizando. Ya se está encendido el LED. Ya se está cargando. Y en cuanto me salga la notificación, aquí ya tenemos nuestro nuevo diseño. Pues vamos a ver en la nueva dirección. En la 300 tenemos el valor. Por el 7, 0. 7, 0. Ahora nos vamos a la 300F. Que se me ha puesto todo a 1. Y en la siguiente, pues tenemos F0, 0, 0. ¿Veis? Simplemente generando este fichero. Y ahora bien, este fichero lo podemos hacer a mano. O lo más interesante es que este fichero, que nos lo genere directamente nuestro compilador. O nuestro ensamblador. Estamos trabajando con un RIGS5 o con el micro que sea. Tú generas el código máquina en un fichero. Y luego sintetizas tu circuito. Y se lee directamente de ese fichero que me ha generado el compilador. De esta manera, se me arranca aquí mi sistema. Mi circuito digital. Con tu micro dentro. Con tu memoria. Y se pone ya directamente a ejecutar las instrucciones. Bueno, pues esto es todo. Desde ObiJuan Academy. Nos vemos mañana en la OSDEM. No os olvidéis. Y que las FPGAs libres os acompañen. Adiós.